Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Aquí está Costa Deportes informándolos a esta hora de la mañana, les vamos a contar hoy cuál ha sido la reacción de la prensa colombiana, de la prensa capitalina del interior del país al liderato del Junior de Barranquilla. Algunos medios de Bogotá han reaccionado de buena manera, otros parece como que la cosa no estuviera sucediendo, pero bueno, les vamos a comentar los titulares de estos medios que hemos destacado aquí para que usted se informe también. Igualmente vamos a hablar de un hecho lamentable que sucedió en el estadio Armando Maestre Paballó en la tarde de ayer, justo cuando se abrieron las puertas para el partido entre Alianza FC y Junior aficionados del equipo rojiblanco forzaron las puertas del estadio de Valledupar y en estampida se encolaron en el escenario deportivo de la capital del departamento del Cesar. Le tenemos videos, le tenemos imágenes de este hecho lamentable ocurrido en la capital del Cesar y que bueno, seguramente las autoridades van a tomar los correctivos en el próximo partido porque ya no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a hablar de ese tema y bueno, todos los detalles y todo lo que dejó la jornada en la noche de ayer. Y bien mis amigos de Costa Deportes tu canal, muchas gracias a todos por estar en la sintonía, muy amables. Recuerda que puedes dejar tu like en estos momentos, puedes también ya suscribirte en estos instantes a Costa Deportes tu canal, queremos llegar a 171 mil suscriptores, con su ayuda lo podemos conseguir. Es fácil, simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirse y listo, te unes a este canal. Y si quieres puedes también donar, ¿cómo donas? Dale clic al símbolo peso, ahí te sale la opción para donar en tu moneda local, no importa en qué ciudad o en qué país estés a nivel mundial. Bueno, muy bien, señoras y señores, el Junior fue de líder a Valledupar, había perdido el liderato porque el Tolima ganó antes que Junior en la fecha, en la fecha 4, pero luego lo recuperó tras vencer al equipo de la Alianza, el antiguo Alianza Petrolera que ahora se llama Alianza FC, un gol por cero en el estadio Armando Vález Trepavalló con gol de Carlos Arturo Vaca, que aquí hemos comentado ya. Esto ha generado algunas reacciones, por supuesto, en la prensa capitalina, en algunos medios digitales también de la capital de la República, aunque los medios digitales son de todo el país, ¿verdad? Se ven en todos lados, igual la prensa capitalina ya tiene sus portales bien posicionados a nivel mundial. Pero queríamos mostrar esas reacciones, vamos a hablar de ese tema y luego vamos a pasar las imágenes de los desórdenes que se vivieron ayer en el estadio de Valledupar. Comenzamos con los títulos, mire, el diario Az dice Junior celebra en Valledupar y es líder tras vencer a la Alianza, simplemente lo nombran así, no lo cataloga ni Petrolera que ya no lo es ni de Valledupar. Dice el diario con crónica de Felipe Molina, los dirigidos por Arturo Reyes ganaron 1-0 con gol de Carlos Vaca que lo encontró desde el penal. Los locales lo intentaron pero sin efectividad. Sí, llegaron, llegaron pero realmente pues las opciones más claras la tuvo el equipo Tiburón y Mele tuvo alguna jugada allí importante, sobre todo en el segundo tiempo que evitó que su arco cayera. Bueno, de todas maneras para eso están los porteros, ¿no? Para evitar los goles. Pero definitivamente la actuación de Junior ayer fue importante, a pesar de que no fue esa exhibición de pronto que algunos aficionados quieren que el equipo tenga. Fútbol Red, que es un portal dedicado al fútbol de Colombia y el mundo, dice Junior puso la fiesta y el gol en Valledupar triunfó para liderato y destaca el liderato del equipo. Hay una foto donde se ve el rostro de Ibercaicedo y al fondo el veterano Pedro Franco, que es agro central, que estuvo en millonarios en el fútbol de Turquía y más atrás aparece Jimmy Chara. Dice, los rojo y blancos ganaron por la mínima diferencia de Alianza FC y se mantienen al frente de la tabla de posiciones. Fútbol Red siempre le da buenos titulares al Junior. Dice, Junior puso la fiesta y el liderato. Me parece que es un titular muy bueno porque el equipo que propuso, el equipo que fue a buscar la manera de romper ese cero por cero inicialmente fue el equipo tiburón y eso hay que destacarlo. Mientras tanto, los periódicos tradicionales dicen, así va la liga colombiana, Junior de nuevo en la punta, tabla de posiciones. Estamos hablando del diario El Tiempo de Bogotá. Bueno, como no es millonario, digamos que no tiene un titular así tan efusivo, simplemente lo catalogan, así va la liga colombiana y menciona que Junior está de nuevo en la punta porque recuerden que ya la había perdido ante Tolima, aunque en la fecha pasada había terminado de líder. La cuarta jornada del campeonato sigue este lunes con tres partidos. Sí, señor, porque la fecha no continúa. Es más, apenas hemos jugado el 50% de los partidos de esta cuarta jornada. Tendremos partidos lunes, tres encuentros como ya reseña bien el tiempo y dos el día martes. Pero a pesar de que se den esos resultados, o sea, no importa que se den cualquier resultado, Junior va a seguir siendo líder del fútbol colombiano. Mientras tanto, el diario El Espectador dice, triunfo de Nacional y Junior en la jornada dominical de la Liga Best Play. Es decir, no destaca el liderato de Junior, coloca el triunfo de Nacional y de Junior al mismo nivel, a pesar de que la victoria de Junior le permite ser el líder. Nacional está por debajo. Dice, el campeón de Colombia ganó en Valledupar y asumió el liderato del torneo. Es decir, coloca, destaca lo del liderato, pero en la parte de los subtítulos. El cuadro verdolaga se llevó los tres puntos de Río Negro, que también es una noticia importante porque le quitó el invito al Bolillo Gómez. El Bolillo Gómez es técnico de Junior que venía bien con Águilas Doradas y ahora cayó 3-0 ante Nacional. Bueno, ¿ustedes qué opinan de estos títulos del tiempo? El Espectador de la red de los diarios digitales. Pueden hacerlo a través del chat y a través del cajón de comentarios cuando ya finalice este video. Porque estas son las imágenes que vamos a mostrar a continuación de lo que ocurrió justo cuando se abrieron las puertas del estadio Armando Baestre Paballó. Esta es una horda de hinchas del Junior entre hombres, mujeres. Mire usted, ahí iban a cerrar la puerta, pero llegó otra horda y volvió y la abrió. Se metieron de gratis, no pagaron una sola boleta, lo que ocasionó sobrecupo en el escenario de Valledupar porque ya habían vendido todas las boletas que se vendieron vía internet, vía digital. Pero mire usted, ahí se cayó uno. Esto puede ocasionar incluso un accidente, un fallecimiento, una muerte. Mire usted cómo chocan con la puerta, la revientan, ahí no hay policía que valga. Faltó fuerza policial allí. Algunos curiosos se quedan a mirar, pero entraron una cantidad de aficionados. Yo creo que más de 500 personas allí, si me quedo corto, ingresaron al escenario. Afortunadamente lograron controlar, pero ya cuando los aficionados no se acabaron. Entraron todos, toditos, toditos y de gratis. Los aficionados del Junior que tuvieron el control en la ciudad de Valledupar para, bueno, la policía, el tema de las armas, de los objetos cortopunzaste. Pero bueno, este tipo de cosas realmente no tiene por qué pasar, ocurrir. Por eso habitualmente en los estadios de Colombia la afición visitante no es aceptada, pero como estaba aquí Valledupar cerquita, pasó lo que pasó, señoras y señores. Bueno, muy bien, aquí le entrego las posiciones del torneo colombiano, que allá no la tuvimos, pero aquí se la vamos a contar y la vamos a explicar. Junior es líder, 10 puntos. Junior tiene en este momento un total de cuatro partidos jugados, está invicto, tres ganados, uno solo perdido. Hay dos equipos invictos también el Deportivo Cali y el equipo de la equidad, que también están invictos, aunque tienen un partido pendiente, tienen un partido menos. Son los tres únicos equipos que están invictos. Junior tiene ocho goles a favor, dos goles en contra, una diferencia de más seis. En estos instantes Junior es la segunda mejor goleadora delantera del torneo detrás de la del Tolima, que tiene nueve, igualada con Nacional. En defensa tiene solamente dos goles recibidos, igual que Santa Fe, igual que el Bucaramanga, aunque Bucaramanga tiene un partido, bueno, Bucaramanga ya jugó sus cuatro partidos y Santa Fe tiene un partido menos. Segundo Tolima, nueve, tercero Nacional, siete, cuarto Fortaleza, siete, quinto Águila, siete, América de Cali, seis, Independiente Santa Fe, seis, Millonarios, cinco, hasta allí los clasificados, con cinco Deportivo Cali, La Equidad con cinco, Envigado con cinco, Once Caldas cuatro, Jaguares cuatro, Bucaramanga cuatro, Pasto tres, Medellín tres, Alianza uno y el equipo del Deportivo Pasto, que están también allí en los últimos lugares. Los dos últimos lugares de la tabla de posiciones son de los equipos de Boyacá, el Boyacá Chico y el equipo de Patriotas. Junior en estos instantes, a falta de cinco partidos, le tienen cinco puntos al octavo, ya en la diferencia de la tabla de posiciones. Todavía falta la jornada, ¿no? Todavía quedan los partidos de este día lunes y de el martes para nivelar la fecha. Por ejemplo, el lunes jugarán Boyacá frente a Pereira, Boyacá Chico, Pasto, Jaguares y Medellín Cali, que será uno de los clásicos de la fecha. Y mañana martes tendremos Caldas, Equidad y Santa Fe, Bucaramanga. Santa Fe, Bucaramanga. El próximo partido de Junior será frente al cuadro Deportivo Pasto el día jueves, 8 de febrero, a las 6 y 10 de la tarde. Afortunadamente no es tan de noche en el estadio metropolitano Roberto Meléndez. Y será el partido de la quinta fecha de todos contra todos. Así que mis amigos de Costa Deporte, gracias a todos por su sintonía muy amable. Se deja tu opinión, tu concepto aquí debajo. Puedes suscribirte. Ayúdanos a llegar a las 171 mil suscriptores para seguir creciendo. Chao, nos vemos. Gracias.